en su rique hc no aunque vamos a jugar si es de proyección doble de esto para el peor de los casos necesitamos una vanguard si es posible temprana necesitamos unas botas si es posible botas de paz vamos a ir auras tenemos que ir ahora si esta partida parece que no no pero vamos a ir a horas a ver si no se desconecta y me cancela la partida ya tendría suerte no si se desconectó completamente y qué hago yo bueno se lo adivinó era obvio pero bueno intentemos sobrellevarlo parece que es ancient medio parece que es ancient medio no me quiero hacer ilusiones si es ancient medio entonces será shaman acá si es shaman posiblemente podemos sacarnos la cosita esta la la stick joder como daña eh ok que pushe en su línea tío en serio te tienes que llevar mis creeps ahora en serio ahora mira que atacaste en el peor momento y no jala no jala el agro mi bueno en fin que se coman eso vamos a traernos lo que son nuestras nuestra cosita amor te has dormido ay que buena nos ayuda incluso el pájaro no me digas que no se muere imposible que no se muera qué se murió el techis por qué se murió mi techis bueno eso no estaba en los planes pensé que sobrevivía pero bueno ya no vamos a morir porque a ver si estamos más duritos ahora si él quiere o sea estos son los errores que no debes hacer o sea por o sea que esperas que haga con esto no de verdad qué asco tener gente así qué asco tener gente así en serio aprovechemos los creeps me acabo de ver y estaba mordida sencilla exacto así de sencilla son las jugadas porque este sí al menos está gustando sus poderes y sabe congeniar con un con un héroe bueno con el otro héroe de la otra línea ok dejamos de pegar runas de minuto 14 intentamos estar que te deje el parm dices ah ya que no te deje dices ahí están nuestros techis off laner pero a rencoroso no me gana nadie como sabes amigo a rencoroso no me gana nadie quiere sacar milloinar no tiene sentry ojalá 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 soy yo se acaba de convertir en pollo alguien se acaba de convertir en pollo nos estamos armando no sé no sé ni cómo mira se están pegando allá tenemos que romper todo lo que se pueda con todo tenemos que meterle aquí no amigo no te vayas bueno ya ni modo no hay una sola pelea tienen más ley con el espectro que hacen farmando a todos mierda es malo bien bien mató 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 o sea ahí vamos a morir inevitablemente pero si nos vamos a morir al menos nos llevaremos al espectro lo veamos si verdad yo lo sabía no te lo dije nada más y ahora mismo estamos a nada de conseguir lo que es nuestra pipa de hecho ya vamos a ser bastante duros con eso y podríamos completar incluso carmesí no nos harían no nos harían daño nosotros en nuestro equipo sería una compra bastante buena claro el techo es como no voy a palmear evidentemente vamos acá no te salió bien la jugada amigo no te salió bien la jugada que fue no te esperabas que yo tenga que yo tenga pipa lo que sirve lo que sirve la pipa amigo lo que sirve la pipa cuando sabes lo que tienes que sacar las cosas cambian oh shaman oh shaman como ibas a escapar que buena escapada que manca era obvious pia la sexto 3,2,1, acá no estaba ahí el logro ya está re muerto acá no hay nadie ok yo que se va a tener que ayudar al jagger porque dale boludo no olvidaste adiós 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 y por qué no entraron con nosotros podrían haber entrado con nosotros ¿no? o soy yo nomás que cree que no este boludo y por dónde voy a jalar ¿eh? yo no entiendo por dónde quería que jale tantos scripts en medio y se entra cuando todavía hay scripts tienes que calcularse el tiempo papito si sabes que a ver a ver podemos intentar yo que sé ajá ¿quieres que pegue? pa 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 ah bueno igual se lo llevó no puedo jalar no puedo jalar todavía no ya tiene en sentry creo que con el cetro vamos a estar un poco más tranquilos ¿tú crees? yo sí, sí creo sí creo ya va a llegar lo que es nuestro cetro está genial si llega el cetro ostras me cago qué bien que no tienen axel esto es malo esto es aún más malo muy bien perfecto nosotros aguantamos lo suyo lo matamos ¡ay! ¿quién me levantó? casi ahí sí estaba ya nos traemos otro ítem más nos queda un ítem para lo que es el cetro a ver bastante bien y sin cetro digo sin daga y aún así con un techis bastante tóxico creo que fue una buena partida cuanto menos pensaba que sí íbamos para otro lado franco es que y como Pensaba que iba a ir por ahí. Lástima que no me lo puedo comer. ¿A dónde? ¿A dónde? Pobrecita. Vamos yendo para atrás. Seamos de cuenta que no sabemos nada. ¿Qué? Yo vi que le dio. Tú no. 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 No hay... Ya, mierda. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Vas a morir igual? Si me sigues manteniendo acá, vas a morir. Es increíble que no se haya muerto. Yo solo me voy a parar aquí, nada más. Es lo que voy a hacer. Pararme ahí. ¡Me están llevando allá! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me agarré un espectre! ¡Oh, no! ¡Me muero yo conmigo mismo! Bueno. Si es que lo intentamos. Ya no puedo comprar más. ¡Ay! Pensé que era como antes. No sé. En mi cabeza estaba que era como antes. Bueno. Puch de auras. Si alguno no sabía cómo usarlo. Pues ahora. Ya sabe. Si alguno no sabía cómo afrontar. La maldita línea. Con. Un support que no. No te ayuda. Pues ahora lo sabe. ¿Eh? Quita, coño. Aquí está. ¿Eh? Ahí estás. ¡Ey! Técnica deeff Force. En mi cabeza. ¡Ey! Hay恐us Pad ahí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te llamo. ¿Eh? Qué ingleses.. ¡Suscríbete al canal!